Nata Cáceres desde Exteriores, celebrando con nosotros. Nata, ¿cómo estás? ¿Qué tal Amalia? ¿Qué tal Alexi? Ya notadísimos ya la receta de la chipa para poder compartirla con la familia. Entonces, esta Semana Santa. Nosotros llegamos aquí hasta la zona ya de remanso, porque las vendedoras están apostadísimas y ubicadísimos aquí para vender todos sus productos y por sobre todo para esperarle también a la gente para que pueda venir a comer los deliciosos pescados. Voy a llegar acá al primer puesto porque quiero mostrarles lo que son los pescados enormes que tiene acá preparado la señora. Muy buenos días. Buen día, buen día. Está preparadísima, doña, para recibir a la gente. Sí, estamos ansiosas, esperándole a todos que vengan a comprar para su asadito, para su caldo, para todo tenemos. ¿Qué tenemos de pescado de variedad para poder ofrecerle a la gente, doña? Tenemos así, hermosos dorados fresquitos, lindos, de buen tamaño. Tenemos pacú, tenemos surubí, tres puntos, de todo un poco tenemos. ¿Cuánto está el kilo, el dorado actualmente? Está a 40 mil el kilo actualmente, mi hijo querido. Está nuestro, el pacú está a 35, tenemos el surubí, de todo un poco. Bueno, este dorado, por ejemplo, si yo quiero llevar, ¿cuánto me va a salir aproximadamente? Ya te voy a contar, hijo. Vamos a pesar un poco de ese pescado, que fácilmente vamos a comer ese entre 4 o 5 personas, inclusive, ¿verdad, doña? Un medio kilo por persona, mi hijo. Este, por ejemplo, a la parrilla. Tiene 3 kilos 800 a 40 mil, 154 mil, mi hijo. 154 mil, fíjate lo que es Alexis y Amalia, este dorado realmente precioso, enorme, fácilmente entre 5 a 6 personas se va a comer. Está entonces, ¿cuánto me dijiste, doña? 154 mil. 154 mil. 3 kilos 800 tiene. 3 kilos 800, bastante grande. Después tenemos el pacú. Sí, el pacú, por ejemplo, ¿cuándo está? Y ese está más barato, está a 35 nomás. 35 el kilo, este es bastante grande también, este pacú. Vamos a pesar un poquito, 2 kilos 800 dice que tiene, a 35 mil, 98, 98 mil guaraníes. Fíjate lo que es. 100 mil predientes, ya está ahí y ya tenés una buena cena. Este, por ejemplo, para comer mañana, pues mañana no se come carne. Mañana no se come carne, se debe de comer pescado o carne blanca. Este pacú, cocina más la parrilla, ¿verdad? Especial para eso, se hace frito a la parrilla. Con la famosa salsita, así que se le pone arriba. Y eso es a gusto. Hay gente que le gusta con salsa y otros que le gusta sin salsa. A mí, por ejemplo, me gusta así con salsita, inclusive un poquito de queso le quiero poner encima. Así es, a la pizza, como le llaman. Así es, mi rey, hay más grande y hay un poco más chico. ¿Hoy, por ejemplo, hasta qué hora van a atender, doña? Hasta la tardecita, hasta que vengan los clientes. Van a esperar. Y mañana, por ejemplo, aquellos que de repente van a dejar para... A las 7 de la mañana, porque ya estamos otra vez acá. Apostadísimo. Sí, mi hijo querido. Hasta la hora que vengan los clientes, depende de ellos. Hasta atenderle y despacharle a todos. Sí, así es, mi hijo. Bueno, el surubillo, me dijiste, ¿cuánto está? Y ese está a 35 también, mi rey, querido. 35, el mismo precio que el pacú por kilo. El mismo precio. Y las rodajas están un poquito más. Tenemos lindos surubis también. ¿Y qué tal el movimiento hoy? Por lo menos está todavía bajito. Sí, está ya recuperando otra vez, mi hijo. Ya está recuperando, qué importante. Gracias a Dios. Qué lindo que está dorado. Así es. Hermoso dorado abundante. No falta nada. Tenemos de todo. Todos los tamaños. Y acá tenemos los surubis. Ahí está el surubis también. Después, ese es dorado también, ¿verdad? Otro dorado. Qué lindo están los pescados, doña. Hermoso, hermoso. Bueno, ahí nomás porque ya está medio, ahí está. Ahí está el surubis, por ejemplo, para hacer el chupín. Especial para eso. ¿Y venden los cortes para la milanesa también? Vendemos lomo solo, vendemos rodajas, como el cliente pida. Hermoso, fresquito, mi hijo querido. Este así, ¿cuánto saldría? Mira un poco. Así de fresco, así de lindo. Súper fresco está. Con toda seguridad nos pierde su cadena de congelamiento especial. ¿Está bien? Ciento treinta y siete nomás. Ciento treinta y siete mil barnes. Sí, eso ya vamos a comer de sobra. Sábado, domingo y todavía vamos a comer con el chupín. Sí, y el cliente si quiere un kilo, dos kilos, igual le damos. Igual le dan. Sí, mi rey. Ok. Cualquier cosita a las orden. La invitación entonces, doña, para la gente. Y sí, por favor, que vengan. Ya tenemos todos los permisos de que sí se puede consumir con toda tranquilidad, con toda confianza. El ministro del ambiente y todos vinieron a comer pescado. Todos vinieron a comer, a darnos, por ejemplo, de que sí está auto para el consumo. Así es que le esperamos con los brazos abiertos acá. Muchísimas gracias, don. Gracias a ustedes, mi hijo. Bueno, ahí veíamos entonces a Amalia, Alexis, la variedad de pescados, hay Pacúa, treinta y cinco mil el kilo, inclusive serenata y todo. ¿Qué podemos escuchar, amigo? ¿Qué temas nos vas a cantar acá? Un clásico de Juánez. A Dios le pido. A Dios le pido. Vamos a escuchar a Dios le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. A Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Un segundo más de vida para darte, mi corazón entero en entregarte. Un segundo más de vida para darte, a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida para darte, mi corazón entero en entregarte. Para mostrar también todo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Claro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos de piña, naranja, pomelo, limón taití. Bueno, este es un emprendimiento propio acá. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Ustedes van a una pareja? Sí. ¿Jugos de piña después? Naranja, pomelo y limón taití. Bueno, ustedes trabajan acá con los comedores. De repente uno puede comer el pescadito y hacer el pedido de su juguito, ¿verdad? Sí, señor. ¿A cuánto lo hace usted? A 20.000 la jarra y a 2.000 el vaso. De repente hay caipiriña también para aquellos que quieren tomar un traguito, ¿verdad? Sí, sí, también. ¿Nata? ¿Cuánto está una jarra de caipiriña? A 15.000 por vaso. 15.000. Sí, te escucho. No, decían nomás, cuando yo sea intendente de Mariano Roque Alonso, jugo para todos. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Guarda esto. Claro, qué impresionante el color que tiene. Te preparan al instante encima. Me encanta, me encanta. Nata, muchísimas gracias por este contacto que tengas. Una feliz Semana Santa. Gran trabajo de Nata Caceres ahí desde la zona de Remanso.